Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vamos al Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... Uno. Vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Ocho. Continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... Cero. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche y es la número cuatro. 1804 es el Chontico Noche para hoy, domingo 23 de enero de 2020.